El ataque de Westminster plantea serias preguntas sobre la capacidad de Europa para defenderse de tales ataques terroristas. Jonathan Wood, experto en terrorismo en Control Rigs, gracias por estar con nosotros. Este jueves he evitado un ataque similar en Amberes. Este tipo de ataques sugieren que la capacidad de los extremistas para llevar a cabo atentados a gran escala con bombas y armamento, como ocurrió en París y en otros lugares, es menor. No, no indica que no tengan la capacidad de perpetrar este tipo de ataques. Parece más bien que su estrategia consiste en atacar objetivos más blandos, peor defendidos, espacios públicos, lugares concurridos, áreas a cielo abierto, en los que estos métodos de ataque con tecnología menos sofisticadas son más adecuados. Estamos convencidos de que este tipo de amenaza persistirá este año e incluso ese tipo de incidentes con embestidas de vehículos podrían aumentar. Usted los define como objetivos blandos. Para las autoridades, prevenir este tipo de ataques simples y a la vez horrendos es muy difícil. ¿Los habitantes de las grandes ciudades tienen que aprender a vivir con miedo o se puede hacer algo más? Defenderse y prevenir este tipo de ataques en lugares públicos es muy difícil. Hay muchos más objetivos susceptibles de ser atacados que sitios en los que la defensa es factible. En este tipo de incidentes en los que un vehículo provoca un choque en un espacio público, cualquier medida que se adopte, como control de vehículos u otras medidas de seguridad física, provocan que este tipo de ataques se trasladen a otros lugares. De hecho esto, hay países, ciudades que han introducido medidas de seguridad en eventos o lugares específicos considerados objetivos de mayor riesgo con el fin de reducir la amenaza de este tipo de ataque. Como usted sabe, tras los ataques de Berlín en diciembre, en toda Europa se tomaron medidas para evitar la intrusión de vehículos en las celebraciones que tuvieron lugar en Nochevieja y prevenir este tipo de atentados. ¿Las autoridades europeas están mejorando en la cooperación y el intercambio de información o hay mucho por hacer? Es justo decir que la eventual llegada a Europa de más combatientes extranjeros procedentes desde Siria e Irak va a seguir poniendo a prueba los recursos limitados con los que contamos, obliga a priorizar las amenazas y dificulta la tarea de las fuerzas de seguridad que deben monitorizar sistemática y exhaustivamente todos los objetivos potenciales todo el tiempo. Señor Wood, gracias por su análisis.